¿Qué vas a grabar? Graba, graba, graba Regresa, graba Tiene una locura Mira, 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 graba eso Señorita ¡Uno me va a ser! Mira, mira, mira ¿Qué le haces? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira It would have ¿Rarece las hermosas? ¡Suscríbete al ritmo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aleman 30 César hazlo otra vez a ver si te damos el apto o no apto Eso no queremos verlo en el vídeo Oscar hazte el albañil ¿El cocinero albañil? ¡COCIN BANÍ! Y va de abuelo Y tiene que decir ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los neones? Jefe ¡El jefe, el jefe! ¡El jefe, el jefe! ¡Este es un jefe, el jefe, el jefe! Jefe, el jefe, el jefe, el jefe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!